El Estado de Veracruz este plan tiene 16 protocolos de atención. Este plan se dio a conocer desde hace dos meses lo que estamos a construir y ahorita puedo informar de estas dos reuniones y de los 16 protocolos. Ya tenemos más de 10 municipios, refugios temporales, tenemos cerca de mil albergues donde tenemos las reservas estratégicas en los municipios de Veracruz que consisten en metas de cobertores, de cotizines, salinas para la población que lo requiriera porque el inicio de temporada de los cronios fue a partir del 1 de junio al 30 de noviembre. La población veracruzana seis meses de su vida la permanece precisamente en el barco de las lluvias cronios y cronios y crónicas. Desde este momento las lluvias que han iniciado son ayudadas, han sido benéficas para la agricultura y sobre todo para por bajar la incidencia de los incendios.